El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, recibió a cursantes de la Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, IAE, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. La comitiva solicitó datos relacionados al desarrollo del país en el ámbito judicial y su interacción con la Defensa Nacional para la elaboración de un proyecto nacional que abarca todos los campos del desarrollo.